...de Escoliazo, que es conocido por ser un intérprete musical, también es psicólogo. Uno se imagina que un artista que canta, un desafío es que alguien lo escucha, adquiera su disco, ahora que directamente no lo dejen cantar, ya es preocupante. Así que bueno, la idea es compartir el testimonio de las reflexiones que tiene para su actividad artística en Cuba. Ok, bueno, buenas tardes, mi nombre es Raúl Coelazo, y le prometo que voy a ser breve, voy a ser muy puntual, porque no quiero agruarlo, pero sé que después el cafecito y la meriendita, uno tiende a caerle a un estado medio rey ahí, pero bueno, ok. Ok, muchas gracias primero que todo por estar aquí y escuchar lo que tenemos que decir, ¿no? Le agradezco a Dalila y a Roberto y a Javier. Primero, me dedico a la música en Cuba, soy cubano, vivo en Cuba, me dedico a la música, la música es keep up. Después les podré dar datos porque encuentran mi música, está bien reada por ahí por el internet y todo. No soy un terrorista, nunca me he reunido con terroristas que yo sepa, nadie me paga, yo vivo de la música, Dios mediante, he podido tener la oportunidad de dar mi música a muchos lugares en este mundo, vivo de la música, dejé la psicología, que fue lo que estudié y trabajé en Cuba como psicólogo clínico, una buena parte del tiempo, pero después me dediqué completamente a la música. Nadie me paga, nadie me paga, ninguna fundación en los Estados Unidos, ni la CIA, ni el FBI, por lo tanto no soy un escenario, no soy un provocador, porque no ando por ahí como un loco gritando, ni diciendo, ah, nada, tampoco soy un provocador, sencillamente soy un hombre común, un artista común, si por lo que pudiéramos llamar, que vive en un país donde no hay derecho a disentir, donde no tiene la oportunidad de disentir, donde está al contrario absolutamente a tener un día contrario al régimen cubano, es un problema de lesa humanidad, y esa es la realidad, esa es mi realidad, y la realidad de un montón de artistas cubanos, no solamente cantantes, de las artes visuales, poetas, escritores, directores de cine, directores de teatro, que en Cuba, por tener una propuesta, por solamente tener una propuesta que sea intimidatoria y sea cuestionadora, desgobierna, aun que esté reflejando la realidad de Cuba, ya es un problema, en un país donde la censura en el 2018 está la onda del desdía, yo no soy una víctima, yo no la quiero victimizar, yo estoy bien, estoy bien porque estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz conmigo mismo, cuando estoy en paz contigo mismo, por ahí las sensaciones de temor y miedo y eso de pronto se empiezan a disipar, pero soy uno de los tantos artistas en Cuba que no puede cantar en su país, porque tengo un discurso crítico, y mi discurso crítico no es congraciándome ni con la derecha ni con la izquierda, mi discurso crítico es porque habla de la realidad de lo que vive Cuba todos los días, que desafortunadamente, o afortunadamente, la realidad de los cubanos todos los días, porque yo vivo, y vivo en un barrio común, porque yo no soy millonario, y porque cante y pueda visitar a otros países, no vivo como un millonario, a lo mejor, y es la realidad, no vivo como miles y millones de cubanos que viven en situaciones increíblemente fuertes y penosas, yo a lo mejor no vivo como ellos, pero tampoco vivo como una élite, yo vivo como un cubano normal, con mi familia, no sé qué, y la realidad de Cuba la puedo cantar, la puedo sentir, porque yo ando por ahí todos los días, y como decía, afortunadamente, la realidad de Cuba es muy, muy abrumadora, es absolutamente diferente a lo que el gobierno oficial dice, que mienten, y mienten, y mienten, y mienten, y no te dejan de ir, no te dejan, es que tengo una idea completamente diferente a lo que el cubano, a lo que el gobierno oficial cubano dice, te acusan de estas mismas cosas que yo comencé diciendo que no soy, que eres un terrorista, que eres un mercenario, que eres lo peor. Yo le agradezco poder haber estudiado psicología en la universidad cubana, ok, eso yo lo agradezco, pero de la misma manera que agradezco poder haber estudiado, tengo que reconocer que muchas, muchísimas cosas en mi país no funcionan bien, no funcionan bien y el gobierno no lo visibiliza, el gobierno no habla de ello, el gobierno cubano solamente habla de las loas de la revolución, salud, educación, salud, educación, salud, educación, es que en la vida de nosotros solamente es salud y educación, que por ahí tampoco son tan brillantes en Cuba, pero bueno, salud gratuita, educación gratuita, hay cientos de países en este mundo, o no sé, que tienen salud pública, y eso no es un secreto para nadie, eso no es un gran logro, que tienen educación pública abierta, la tienen privada, pero la tienen pública también, hay un montón de países, al igual que la educación, o sea, eso no es nada de lo que podamos estar regocijándonos tanto, pero bueno, hay otro montón de cosas en materia de libertad de expresión, en materia de derechos humanos, que sí son un problema en Cuba, y el gobierno, mi gobierno no habla de eso, yo no milito en ningún partido, yo no soy un opositor, confeso, me siento un disidente, no me importa ser un disidente, no le tengo miedo a la palabra disidente, porque disentir no es malo, ¿qué problema tiene disentir? Por ahí en nuestras casas, con nuestra propia familia, a veces no estamos ni de acuerdo, o sea, no es un problema disentir, pero el gobierno cubano ha satanizado la palabra disentir, el gobierno cubano ha criminalizado la palabra disentir, y entonces, es lamentable, tengo muchos colegas hoy, tengo muchos colegas hoy dentro de Cuba, que sencillamente por tener un punto de vista crítico con su arte, porque yo me dedico al arte, y de eso voy a hablar, no pueden hacer su obra, no pueden cantar libremente, no pueden ir a poner su obra de teatro, no pueden ir a poner su película, o lo que sea, porque sencillamente no, porque hoy hay un aparato, que es quien toma las decisiones en Cuba, que dice que es lo que se pone, que es lo que no se pone, en la televisión, en la radio, en los espacios públicos, y yo me pregunto, así de sencillo, yo no soy un espectro en política, no soy un político, eso es democracia, eso es participación, eso es oportunidad, en Cuba no hay lugares oficiales donde puedas hacer un debate público, en la televisión, todos, todos los espacios de la televisión, y la radio, en Cuba, tienen un solo concepto, no existe un solo programa en Cuba, donde personas que tengan una idea diferente a la versión oficial del gobierno, en cadena nacional, puedan hablar de lo que piensan, no existe, y yo me pregunto, ¿eso es una democracia? Participativa, de la que mi gobierno y mi país, dice que es la que se siente tan concluyosa.